Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha encontré el ala Ahora fue, y soy basurita Yo nunca he tenido quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuánta amargura siento al acordarme Cuando yo era niña, falco hasta el agua A bautizarme, soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha encontré el dolor Señor, cuida la donde esté, cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y lloré por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a hacer su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a mí, que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a hacer su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí, que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer lo mismo que ayer Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Mas no voy a vivir, pero recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amor, con mi amor, con dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea mi nuevo querer Bienvenido Bienvenido Ahora pues, como tú, mi amor Como tú Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira Que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Corazón Corazón Y que el hombre será el que gobierna Y que el hombre será el que gobierna Claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso Y desde ese momento La reina es el rey Nada importa que sea muy valiente Y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde Y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Y llora por ella Y toma licor Y aunque sea muy hombre Se arrastra y se humilla Nomás por su amor Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Dios desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el valor Por un desierto Y soy basurita Yo nunca he tenido Yo nunca he tenido Quien de mi se afiade Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay cuánta amargura Siento Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré el ocaso Encontré el ocaso Buscando dicha Buscando dicha Encontré el dolor Señor Cuida la bomba Este cúbrela Con tu abrigo Que nunca le llegue A su mente Tristeza Y llore por mí Tú sabes Que en cuanto la quiero Que soy el mendigo De su corazón Y no quiero Que vaya a sufrir Señor llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso por favor Ayúdame A hacer su esperanza Tener nuevamente Su amor Quiero ser Su verdad Que vuelva A mí Que olvide El sufrir Que vuelvan Los días Que siempre A su lado Viví Que vuelva A hacer Lo mismo De ayer Que vuelva a brillar Este cielo De nuestro querer Que vuelva a brillar Este cielo De nuestro querer Señor Señor llénalo De tu paz Llénalo De confianza Para que no sufra Y no tema La soledad Por eso por favor Por eso por favor Que vuelva a Hacer Hacer Lo mismo De ayer Que vuelva a brillar Este cielo De nuestro querer No porque se acabó El cariño De ayer Ni porque con tu adiós Hoy me haces padecer No voy a maldecirte Ni empañar la gloria De dichosos días Yo voy a recordarte En los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir De tu amor Yo me voy a buscar Otro amor Para mí Ya sé que duele mucho Que el amor no dura Por toda la vida Pero yo no escarmiento Este es un adiós Y una bienvenida Ya te vas Ya te vas Yo temí De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te adhiero Me dejaste El corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te ha sido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ahora pues Ahora pues Como sufre mi amor Como sufre Ya te vas Ya te vas Yo te miro Yo te miro De mi pecho De mi pecho Se escapa un suspiro Ya te vas Ya te vas Ya te vas Ya te vas Y me dejas Con mi amargo dolor Y mis quejas Sea por Dios Sea por Dios Ya te ha sido Me dejaste Me dejaste Me dejaste el corazón herido Sea por Dios Sea por Dios Ya te ha sido Sea mi nuevo querer Bienvenido 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 Otros dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey. Yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer. Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor. Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Y que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley. Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey. Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor. Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Y llora por ella y toma licor. Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor. Soy del mar espuma, soy triste lamento. Yo soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento. Cuando vine al mundo yo nací llorando. Y hoy, Dios, desde entonces sigo llorando, sigo llorando. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, buscando dicha, encontré el ocaso. Yo nunca he tenido quien de mi se afiade. Soy una plumita, soy basurita, que lleva el aire. Ay, cuánta amargura siento al acordarme. Cuando yo era niña. Cuando yo era niña, falco hasta el agua, a bautizarme. Soy como el ave que va volando, que va volando, por un desierto, por un desierto. Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor. Señor, cuida la donde esté, cubrela con tu abrigo. Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí. Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo. De su corazón y no quiero que vaya a sufrir. Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza. Para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a hacer su esperanza. Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Que vuelva a mí, que olvide el sufrir. Que vuelvan los días que siempre a su lado viví. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar este cielo de nuestro querer. Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza. Que vuelva a hacer lo hecha. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelvan los días que siempre a su lado viní Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer Que vuelva a ser lo mismo de ayer Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos Cuando me querías Más no voy a vivir, me recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amado dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, ya te vas, ya te vas Ahora pues, yo te vas a terminar Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido Unos dicen que el hombre no llora Otros dicen que el hombre es el rey Yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y que el hombre será el que gobierna, claramente lo dice la ley Pero basta el embrujo de un beso y desde ese momento la reina es el rey Nada importa que sea muy valiente y que tenga medallas de honor Porque el hombre se vuelve cobarde y pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Y aunque sea muy hombre se arrastra y se humilla, no más por su amor Soy del mar espuma, soy triste lamento Yo soy basurita, soy basurita, soy basurita, que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Y hoy, Dios, desde entonces, sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el valor Yo nunca he tenido quien de mi se afiade Soy una plumita, soy basurita Que lleva el aire, que lleva el aire Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua A bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Señor, cuida la donde esté, cubrela con tu abrigo Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí Tú sabes que en cuanto la quiero, que soy el mendigo De su corazón y no quiero que vaya a sufrir Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a hacer su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelva a mí Que olvide el sufrir Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar Este cielo de nuestro querer Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza Para que no sufra y no tema la soledad Por eso, por favor, ayúdame a hacer su esperanza Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad Que vuelvan los días que siempre a su lado viví Que vuelva a hacer Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar Este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar Este cielo de nuestro querer Que vuelva a hacer Lo mismo de ayer Que vuelva a brillar Este cielo de nuestro querer Este cielo de nuestro querer Glitter in my eyes Shouting just the way I like If you're feeling like you need a little bit of company You met me at the perfect time You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The milky way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating I believe that you're from me I feel it in our energy I see us written in the stars We can go wherever So let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky Glitter in our eyes Shouting just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever Let's get lost on Mars You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The milky way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah I'm levitating You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight You can fly away with me tonight Baby, let me take you for a ride Yeah, 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 yeah You want me I want you baby My sugar boo I'm levitating The milky way with me tonight We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You, moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating 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 No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordarte en los bonitos tiempos cuando me querías Mas no voy a vivir, pero recuerdo que viví Yo me voy a buscar otro amor para mí Ya sé que duele mucho, que el amor no dura por toda la vida Pero yo no escarmiento, este es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea por Dios, sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Ya te vas, yo te miro, de mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas, con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, me dejaste el corazón herido Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido, sea mi nuevo querer Bienvenido